En el video ¿Llegué conectado la actualidad de la turma? Si Me tengo mal porque Se me fue al internet y volvi Delfi no se esta moviendo No se si esta jugando Se me fue al internet y volvi Ok, perfecto, también lo hago ahí. Voy, voy. Deja contrato, ¿por qué no lo cogieron? Compran municiones, municiones, necesito municiones. Que tenga dinero, compre municiones. Yo tengo pilas, voy a comprar ahora. Voy a buscar el oro ahora. Yo lo traje ahí. Ok. Oiga, aquí está el directo, loco. Venga, la tenés que coger el oro del sniper. Ten, ten. Con munición, que no puedo soltarla. Tenemos gente por aquí cayendo. Tenemos gente por aquí. Tenemos gente por aquí. Márcalo, márcalo. Tenemos equipo por aquí, por este lado. Voy, 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 voy. Voy, voy. Quedao, quedao, quedao. Quedao. Voy atrás de ti. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? La nueva, agua. Fue en vivo. En el helicóptero se fueron. No, te dice, la loquita... Quién viene conmigo. Quién viene conmigo por aquí. Yo te voy atrás de ti. Yo te voy atrás de ti. Yo nunca se fue en el helicóptero. Se metieron por ahí. Están ahí adentro de ellos. Vamos Cristian, vamos a ver tu culo. Papi, eso es mucho parecido. Si, si, tiran una mina de... 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 Joga la cuerda por ahí, vamos a buscar altura, la cuerda, la cuerda. No, 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 no vaya Cristian, no vaya Cristian, que tiraron la mina esa. Que se dispersa. Subi. Juegan, será que hay gente que compra armas. Para que les vaya mejor, o que puta. Me han dicho que yo les estaba jugando por una vieja. Si yo me iba a vender a la vieja. No tenía dinero, pero... Lo marcan si ven eh. Vamos a luchar, vamos a luchar fuerte, no he encontrado a ninguno Aquí, 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 aquí Uy, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos, Christian, voy para allá Aguantame, Christian Tengo uno por aquí, tengo uno por aquí Se tira el agua Y adentro hay casi gente, ¿no, verdad, me dijiste? Sí, sí, aquí abajo ¿Le bajamos o qué? Vamos a jale Vamos a jale Estoy adentro Yo voy a jale el brazo Murió, murió uno Bajó uno Ay, por atrás, por atrás, por atrás Te va, no te levantes Me plaqueo Ay, lo maté, ve, que el son no me arreglo ¿Te mataste? No, está ahí, está ahí, está recuperando ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está el milio? Murió, murió Tengo uno aquí, tengo uno aquí en el agua Voy, voy Vivientalo, míralo ahí No, buena No, vamos a vender el agua Escogí la caja de bala, ten Que no puedo tirarla Ay, sí, déjame comprar Vainas Y vivir esto Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cubriendo Mácara Coño, no puedo subir JV Ataque de precisión Ahí está todo, vengan Déjame vivir con una mácara ahí Dale, muevelo Coño ¿Vos compraste el paseo de batalla o qué? Estamos frizándonos aquí, señores Coño, no puedo tirar el vaina a este Coño, joder Tenemos uno atrás, tenemos uno atrás, tenemos uno atrás Tenemos uno atrás En el castillo No, pero ¿quién va a ir por ese mambo? A ver, no puede salir por el padre Tiene que tirar Tiene negocio Se tira o se tira Vamos por él Pero ¿cómo? Pero tú quieres ir por un sitio Tú sabes, ni siquiera Tú no lo viste en un accidente Ah, míralo Míralo aquí, míralo aquí Yo tengo un ataque de aéreo Cualquier cosa yo te salgo ¿Quién necesita sobrevive? Tengo un tono de sobrevive aquí ¿A quién tú vas de ustedes? A mí, yo le usé revive Toma Damene Ah, voy Estamos bien ¿Quién necesita un tour de vive? ¿Quién necesita un tour de vive? ¿Quién necesita otro? ¿Qué ha funcionado señores? ¿O cruzamos o...? Vámonos por aquí por la derecha Eh... Christian, vámonos por aquí por la derecha Estamos en Sol y nadie viene detrás de nosotros Vamos a quedarnos en el castillo aquí ¿En el castillo? Vamos a quedarnos en el castillo Aquí, aquí O sea, por aquí es de este lado Ya por aquí no puede venir a este lado de nosotros Al menos que no caiga por el aire Acerquese, acerquese Acerquese, mijo Aquí estoy, vea Aquí estoy, vea Ten cuidado con la casa de arriba, señores Sí, estoy pendiente, pendiente Solo vamos a ver si termina la zona Me voy a parar en el puente aquí, por si acaso Hay gente de arriba, no te paren en el puente No te paren en el puente Quédate que estamos, estamos en zona Vamos a esperar a donde ir para la zona ahora Están allá abajo, en la calle, abajo del puente Cuidado Mira, están tirándose de la casa ¿Lo viste? Sí, contacto visual Mira, tiran humo ahí Se están tirando ahí Pero no voy a tirar el ataque aéreo ahora, ¿no? Te tiro otro ahí Son tres Sí, sí, pero lo voy a tirar cuando queden pocos El ataque No tengo visión de ello, ¿no, aquí? Te doy una mata Vamos, zona, sierra, muévete Mira, allá arriba están en los techos Al frente, ¿lo viste? Sí Eso es Ellos van a tener que venir para acá, ¿eh? Exactamente Tenemos buena posición ahora mismo Cristian, ven, Cristian Cristian, ven, Cristian, no te quedes ahí, Cristian Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ya tú, el que viene, tiene que venir de este lado Ya, pero aquí no tenemos mucha visión, ¿no? Para dispararle No tenemos altura Sí, pero nosotros tenemos mejor posición Tiene gente detrás de mí Podemos buscar cobertura con los edificios Con esa vaina que están ahí Nosotros estamos mejor Ey, están ahí en el cementerio Le están tirando de arriba de la casa a ellos Cristian, vienen por ahí por el puente, Cristian Por ahí por donde tú estás Málcalo, papi, málcalo En la tienda En el agua, en el agua, en el agua Cayendo uno Cayendo uno en el agua La zona no va a mover, señores Quitamos mal puesto aquí Vienen por el puente Por ahí mismo Por el agua no pueden caer El agua lo mismo me preocupa Sí, están aquí, están aquí, están aquí Tengo los tumbados Cobertura, 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 cobertura Aquí Me revivo, me revivo Me paran Tumbado, tumbado, tumbado Párame, 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 párame Mierda, no Muevanse, muevanse, muevanse Yo me levanto, yo me levanto Cubra, cubra, cubra Calgo el arma Mierda Pero coño Diablo, tiré mal el ataque Tumbe a uno ¡Diablo, coño! Te di en la madre Que me mataste Buena, buena Quedan, quedan Quedan dos, quedan dos Por aquí, por aquí Por aquí Tumbado Le caigo, le caigo, le caigo Eliminado Bueno Muy buena, muchachos Quedan dos, quedan dos Buena ¡Tú estás loco! Buena, coño Maldito equipo que me gasto, coño Mierda, qué equipazo, compañero Mierda, loco Se me dañó el directo, pero como quiera lo grabé Leí a esos números Mierda, coño No, no la quiten, no la saques que estoy grabando Mierda, coño La tripleta ¡Gracias!